Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot. En este video voy a hacer una pequeña cruz para una consultante, pero antes de empezar voy a invitarte, si no te has suscrito al canal todavía, a que lo hagas pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones y también te voy a invitar a que te suscribas al newsletter de Quiero Aprender Tarot para que así también puedas pedir acceso al grupo privado en Facebook de nuestra comunidad. Bueno, disculpen el ruido, pero tengo prendido el calefactor, tengo frío. Ya acá estamos en otoño, así que... y yo soy muy friolenta. Bueno, esta lectura que voy a hacer ahora es para esta chica que está separada en este momento del papá de su hija, pero él se está acercando nuevamente a ella, sí con una actitud un poco cambiante. Pero él al parecer le dice que quiere probar a ver si pueden volver, pero ella está un poco dudosa, ¿ya? Entiendo que sobre todo por la actitud de él. Y obviamente ella también está preocupada por su hijita, ¿no es cierto? Obviamente es un tema delicado. Entonces, bueno, vamos a ver con una pequeña cruz qué sucede entre ellos dos. Si es que vale la pena darle una oportunidad a él, o hay que esperar, o que... vamos a ver qué sucede acá. Entonces, la número uno va al centro, lo que hay entre ellos dos ahora. La número dos es ella, la consultante. Número tres, la consultante va a la derecha. Arriba, número tres, un aspecto del pasado que hay que considerar. La número cuatro va a la izquierda, él. La número cinco, abajo, hacia dónde va la situación. Y la número seis es un consejo para la consultante. Ya, les voy a mostrar las cartas. En el presente, entre ellos dos, hay un rey de bastos invertido. La posición de ella, otra carta de bastos. Caballero de bastos. Lleno de cartas cortesanas. La número tres, el pasado. Caballero de oros invertido. La posición de él, el carro. La dirección, o hacia dónde, la tendencia. Caballero de espadas invertido. Y el consejo para ella es la fuerza. Ya. Yo siento que acá las cosas están tal como ella me lo expresó. Como hay contradicciones. Hay cosas que están... No se siente una lectura resuelta para nada. Se siente como la trama de una historia cuando todavía están empezando como a armarse los sucesos. Una cosa así. Ya. A ver. ¿Qué llama la atención de acá? La carta de él es una carta que lo muestra súper decidido. Como... Como... El carro es una carta en que yo, o que representa en el fondo al yo, de hecho, al yo, que decide que quiere alcanzar algo. Que se propone una meta o que... Pero es más que algo puntual. Es como todo un sistema de valores que quiere alcanzar. Ya. Es como cuando yo siento que todo mi ser se moviliza hacia algo que para mí es muy importante en la vida. Entonces, todo lo que eso significa es como constancia, perseverancia, resiliencia, ¿no es cierto? La capacidad de adaptación, de resolver problemas, de enfrentar imprevistos, de autocontrol también, ¿no es cierto? Como de saber llevar bien estos avances. Todo un cuento, la carta. Y también una carta como bastante... Que de alguna forma habla de, tal vez, el comienzo de la adultez, ¿no es cierto? Ya pasamos los amantes, ya tomamos, tal vez por primera vez empezamos a tomar decisiones más autónomas. Más desde, ¿quién soy yo? Quiero saber quién soy yo. Y acá ya es como, ok, ya tengo bastante claro más o menos por dónde tengo que ir. Entonces, empiezo a tomar ya acciones en pos de aquello que estoy descubriendo que soy yo mismo. Entonces, una carta como bien responsable, bien como que a mí me... Esta carta a mí me da mucha confianza en esa posición. Pero las otras cartas que aparecen son extrañas. Entonces, eso es lo que yo quiero ir dilucidando. ¿Cuál es la carta número uno que me parece extraña? Lo que hay entre ellos dos ahora. Rey de bastos invertidos. ¿Por qué me parece extraño? Porque yo supongo que este rey está hablando de él. Podríamos decir que... Claro, las personas no somos blancos y negros, ¿no es cierto? Y yo acabo de hacer como un retrato de una persona súper decidida, súper clara en lo que quiere. Que no se va a rendir, ¿cierto? Que es como que viene por ti, ¿no? Pero al mismo tiempo aparece este rey de bastos invertidos que es un hombre inseguro, dudoso, que un día sí, que el otro día no. Que le pasa que no sabe si es capaz de sostener lo que quiere. Entonces, donde sí encuentro sentido es si yo lo conecto con lo que yo leí cuando ella me escribió. Que es como, te digo que quiero estar contigo, pero al mismo tiempo tengo como unas actitudes que no siempre lo demuestran. Entonces, puede darse perfectamente la contradicción en una persona de realmente, realmente, realmente querer algo, ¿cierto? Y al mismo tiempo tener un miedo terrible a no ser capaz de sostener ese algo. De no dar el ancho. Puede darse, se da todo el tiempo. Entonces, yo creo que ahí efectivamente la contradicción que ella está percibiendo tiene que ver con eso. No creo que sea que él no quiera. Yo creo que es que él duda de sí mismo. Decía que él va a ser capaz. Bueno. Otra cosa que llama la atención acá. Son tantos caballeros. Este caballero aparece en el pasado. Y este caballero, que es el caballero de oros invertido. Bueno, el caballero de oros al derecho es una carta que habla de... Yo lo digo así. Compromiso en bruto. ¿Cuál es el compromiso en bruto? Es como si yo le digo a mi capataz, que tiene que estar todos los días a las 7 de la mañana dándole comida a los pollos. El capataz, que se compromete brutamente, va a estar todos los días. Llueve, truene, terremotea, haya incendio. Da lo mismo. Va a estar todos los días a esa hora alimentando a mis pollos. ¿No es cierto? Eso es el caballero de oros para mi gusto. Es como alguien con quien tú sabes que vas a contar, pero de todas maneras no importa lo que pase. Alguien que va a estar ahí todos los días. Presencia, constancia. Cultivar lo que sea necesario que haya que cultivar. ¿No es cierto? Invertir lo que sea necesario invertir. Invertir a la carta. Es, habla de la pérdida de ese compromiso, ¿no? O de que como que decae mucho. De pronto perder el sentido. Es como decir, ¿y para qué estoy haciendo esto? Ay, no sé si quiero seguir haciéndolo. Entonces, como que algo se disuelve. Algo se decae, ¿no? Puede estar hablando del momento en que él anteriormente, yo no sé si fue él el que se fue o fue ella. No lo sé. ¿Quién fue el que dijo ya no quiero más? Eso sería importante que ella lo viera. Porque puede ser a lo mejor bastante clave. Tengo la impresión de que producto de ese momento en que se separaron ellos, él quedó con su inseguridad, que a lo mejor ya era natural, porque todos tenemos inseguridades, exacerbada. Y de ahí viene su contradicción. Después tenemos este caballero que la representa a ella. Caballero de bastos. Y es bien interesante. A ver, primero que nada, yo tengo toda la impresión de que de alguna forma, a ver, ¿cómo decirlo? Es como que ella es un poco más fuerte que él. Ella es como más, no sé si más fuerte es la palabra. Más resuelta. Ella es mucho más resuelta. Él se complica más. Ella, yo la veo, el caballero de bastos, una carta energética, decidida. Pero, a ver, es como, ok, probemos. Ya, porque es una carta exploratoria. No es como el rey que ya, listo, ya, ahora sí vamos en serio, tengo este proyecto andando. Ya no es solo una aventura, un descubrimiento. Ya estoy en mi proyecto en serio, el de mi vida. El caballero es como que, veamos si esto resulta. Esto podría ser un camino posible. Pero es con entusiasmo y es con ganas de pasarlo bien. Además, el caballero de bastos tiene un tema sexual. Que es como que también, yo creo que, para ella también es importante esa parte. Yo creo que ahí hay algo entre ellos dos. Muy fuerte. Porque igual el carro... El carro no es que sea sexual, pero ahí es donde yo veo energía. En el carro y en el caballero de bastos, ¿no es cierto? Él y ella. Me hace pensar que sí, efectivamente. Ella está arriba de un caballo, él arriba de un carro. Como que vienen al encuentro. Pero claro, lo que está entre medio, lo que dificulta, es este aspecto, creo yo, de él. El rey de bastos invertidos. Ojo que el rey de bastos invertidos también se puede expresar como autoritarismo. Como muy parecido, todos los reyes invertidos derivan, de alguna forma, se podría decir, del emperador invertido. Entonces podría ser o muy blando, o muy autoritario, o las dos cosas. Ya. Ella entonces la veo así como dispuesta, en el fondo. Como... Tampoco apostando todos sus huevos a... Poniendo todos sus huevos en esa canasta. Pero sí dispuesta a intentar. Ahora, esta carta a mí me produce como un poquito de cortocircuito, la verdad. Que es el caballero de espadas invertidos. ¿Por qué me produce cortocircuito? Porque... Me hace pensar que... A ver. Lo siguiente. Me hace un eco a mí. El caballero de espadas invertidos me hace un eco de este otro que está acá arriba. Este es del pasado, este es el del futuro. Yo pienso que de este momento, del momento en que se disolvió el compromiso, quedó algo ahí que es necesario resolverlo. Porque es como cuando uno mete debajo de la alfombra algo, como que ya lo metemos debajo de una cortina. Y pum, cuando aparecen los invitados, de repente alguien lo pasó a llevar y sale toda esa basura que habíamos escondido. ¿No? En el peor momento. Cuando se supone que íbamos a hacer la fiesta. Entonces yo creo que a ellos les pasa eso. Que puede que en este momento haya mucha tensión y como un deseo y como toda la cosa. Pero hay que tener la sobriedad, si se quiere, para solucionar, probablemente conversar o resolver de alguna forma algo que quedó de ese momento en que ellos se separaron. Puede haber sido, me dijiste tal cosa, o hiciste tal otra, mira, he pensado esto. O sea, ¿y qué pasa? Que el caballero de espadas, cuando está al derecho, puede ser súper impetuoso, a veces puede ser que pase a llevar gente, pero siempre actúa desde la nobleza y desde una lucidez, desde un grado de lucidez bastante alto. Cuando ver ese invertido, actúa también, no solo con agresividad, sino que con violencia, pero en base a conceptos que son errados, si pudiéramos decirlo. Entonces eso lo vuelve, esa agresividad se convierte en violencia. Puede ser esta carta que esté diciendo, ojo, que si es que no se resuelve, porque hay que resolver, correr el riesgo de volver quizás a tener una discusión muy fuerte, a tratarse muy mal el uno al otro. O sea, es que hay una rabia ahí contenida que se puede expresar en un futuro próximo. Y puede ser que esa rabia la compartan los dos, no lo sé. El consejo para ella, la fuerza. A ver, la fuerza, yo diría que, que si tuviéramos que preguntar, ¿es un sí o un no? Yo diría, es un sí. O sea, ¿sí a qué? Sí a él, sí a darle una oportunidad. Pero no de cualquier manera, la fuerza es una carta de autocontenerse. No es como el carro, el carro es como, también es fuerte, también hay convicción y un montón de cosas, pero es como, voy hacia afuera. En cambio, la fuerza es como, voy a tener calma, voy a controlar mis impulsos, voy a pensar antes de actuar, pensar antes de hablar, voy a considerar cuáles son los efectos a largo plazo de lo que yo estoy pensando hacer ahora. Y si bien tengo muchas ganas de, no sé, el diablo, el diablo, eso fue un lapsus. Entonces, el león representa los impulsos, los instintos, los deseos, la agresividad y a veces los miedos. Entonces, es la parte de nosotros más animal que reacciona, como desde la biología. Entonces, acá tenemos a esta mujer que representa al espíritu, podríamos decir, o el espíritu, o esa parte más sabia, no sé cómo llamarla, depende de cómo ustedes lo vean. Esa parte de nosotros que es como, espérate, espérate, no actúes ahora, eso que quieres decirlo con rabia, guárdalo y tal vez dilo mañana, o ya, como el autocontrol. Entonces, hay que estar como muy centrado para estar en esta posición. Pero cuando estamos así, encarnando la fuerza, estamos como que, es como que nos acopláramos a las energías del momento. Por eso aparece ese símbolo en la cabeza de ella, como que se conecta con el infinito. Entonces, entro como en una especie de armonía. Y puede ser que las cosas no se resuelvan de inmediato como yo quisiera, que nos aclaren ahora mismo. No importa, porque yo voy en sincronía con el ritmo de las cosas. Entonces, no me dejo guiar, no me dejo llevar por mis impulsos. El consejo para ella, entonces, es como, mira, a lo mejor tú estás un poco, porque esta es una carta un poquito ansiosa, no negativamente ansiosa, pero sí como que quiere resultados ahora, como que quiere ya ver qué hay acá, qué hay aquí, y qué pasa, así, como un poco a vida, ¿no? Creo que acá el tarot le está diciendo, está bien, está bien lo que tú quisieras, ¿no? Esa imagen que te gustaría que se haga realidad. Pero tómatelo con calma, mucha calma. Y sobre todo, domínate a ti misma. Puede ser que ella tenga mucha rabia. Yo ahora me estoy imaginando, no sé, me había ocurrido pensar esto, pero es que si ella está, por ejemplo, a cargo de su hijita, y él no está, o no ha estado como ella ha esperado que esté, bueno, cualquier persona con sangre en las venas tendría rabia, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor también le está diciendo que no dejes que esa rabia te domine. No la niegues, pero que no sea la rabia la que tome las decisiones por ti. Básicamente es eso, o la rabia, la pena, o el deseo sexual, etcétera, ¿ya? Eso es. Siento yo que acá el tarot le está diciendo, lo dije al principio, esto es como cuando la trama se está todavía como armando. No han llegado al punto cúlmine de la historia. No está todo resuelto. Pero sí hay algunos riesgos. Entonces, yo aprovecharía la energía de él, que está como decidido, que está como proactivo, a pesar de su inseguridad, y trataría de tener como conversaciones adultas, de comprender al otro, a pesar de que a mí me cueste a lo mejor escuchar lo que me tenga que decir, tratar de ser también clara, hablando desde mi sentimiento, no desde la recriminación, por ejemplo, que yo sé que es muy difícil, sobre todo en casos así, pero si es que ella realmente quiere darle una oportunidad a esto, va a tener que trabajar para que las condiciones sean las óptimas, y es un periodo delicado. Entonces, por eso el consejo es este. Autodominio, fuerza de carácter, no dejarse arrastrar tampoco como por ilusiones, ¿no? Como observar, ¿no es cierto? Como una cosa es decir algo, las palabras del otro, y otra cosa son las acciones, ver si cuadran, ¿no es cierto? Es como eso, tener una mirada como más objetiva. Eso es lo que veo yo en esta lectura. No sé qué ven ustedes, dejen sus comentarios. Quiero agradecerle a mi clienta también por el permiso para publicar esta lectura acá. Y antes de terminar, los voy a invitar a que visiten nuestra tienda online, donde pueden encontrar esta lectura y otras más, y además todo nuestro material de aprendizaje para aprendices de tarot. Bueno, espero que le haya servido a mi consultante, que les haya gustado a ustedes también este video, y nos vemos en uno próximo. Chau, chau.